En esta ocasión, en este video les voy a enseñar a hacer una maledad con mis tapetes que ya están viejos. Estos ya no los uso, los voy a reciclar. Bueno, si tú no tienes de estas, puedes usar el hobby de Dormal. Espero que les guste y ¡comencemos! De esta manera, ocupamos unos cartoncitos. Es un jueguito que se pega así y para esta maledad ocuparemos un pececito. Esta va a ser la colita. Lo vamos a recortar. Y así es como nos quedan los topececitos. Si te hace difícil cortarlo, pide la ayuda a un adulto. Como que lo negó, pintamos los ojitos de los dos lados. Vamos a necesitar un kit. Lo haces de esta forma y lo cortas. Le vamos a poner el kit aquí al pez. Así vas a hacer todos los peces que quieras. Ahora vamos a hacer los tacaños de pescar. Pones el osito y pones el palito. Y le vamos a hacer un nudo. Vamos a agarrar los toques y lo vemos así. Vamos a agarrar el hilo y lo amarramos. Y ahora es hora de pescar. Y comienza la reversión. Y ya está. Y ya está. Pues vamos a agarrar los tacaños. Sí. La otra. ¡Tiene que agarrar los tacaños de pescar. Con este llevante vamos a hacer sellos. Vamos a ocupar cotadores de galletas para los tafiburitas. Lo acomodamos y lo marcamos. Atrastamos fuerte fuerte y después lo cortamos. Si no tienes de estos, lo puedes dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!